Daniela Chavarría en el escenario Fuerte los aplausos por favor Fuerte los aplausos para la Angelita Esta pasarela tan linda Con un look muy sentador Leni nos hace la asesoría del margen Para que ustedes queden como siempre Guadísima Y el detalle de la espalda Me enamoró definitivamente ¿Podemos mostrar ese detalle de la espalda? Por favor Leon, que bonito Pero también por la parte de delante Se ve muy sentador Una blusa A la frente muy linda con los detalles Que le dan Esa elegancia Que bonito el honor ¿Qué tal este vestido chicas? Miren que guasa Definitivamente Esta noche Leonor va a robar Muchos suspiros Muchos brillantes Porque está en fina Y la parte de atrás Luz de los colores Mostramos Es un transparente Que le haga de los pies Y también la cola de paz Hace que tus pulgas se definan mucho mejor Fuerte los aplausos Para Leonor Chavarría Que bonito Que bonito Ese color Me encantó Es así Y miro Un objeto de lirí y de cal y mantilla Para estar tranquila Que chica La recibimos con un fuerte aplauso A todas las niñas Por favor Fuerte los aplausos Esta pasanilla queda dedicada A todas las mujeres grandes A todas las mujeres Siempre sexys y hermosas Fuerte los aplausos A estas damas Luchadoras Estas damas Que quieren verse hermosas Porque cari mantilla Y debil Les dan Lo que realmente ellas Quieren mostrar Elegancia Sensualidad Y sobre todo Están simple Divinas Como tiene que ser Y los chicos Que hablan Luchador chingos Todos blancos Con este asesoramiento De imagen de debil Y este look De nuestra hermosa cari mantilla Que no dan Lo que ustedes quieren Lo que ustedes quieren